aquí esperando el canopi que se tire el avalé empezó a correr viento y está a punto de llover todavía esperando sacarle foto a la gente que se va a tirar en el canopi la Agustina sacándose foto y seguimos aquí llevan más de media hora preparándose y todavía no pasa nada ahí viene alguien ahí viene alguien viene niño chico número viene la bajita dejo de correr viento viene solo ¿ah? ahí viene alguien ahí 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 Gracias por ver el video.